Al final, bueno, con este formato de Copa sabemos que se complica todo mucho más, sobre todo las fases iniciales, por visitar campos de dimensiones o superficies diferentes a lo que estamos acostumbrados en Liga, pero bueno, veníamos mentalizados, el objetivo era ganar y con algo más de sufrimiento quizá de lo esperado, pero se ha sacado. ¿Titular? ¿Cómo te has visto a nivel personal? ¿Cómo te has sentido sobre el campo? Bien, me he encontrado bien físicamente, es verdad que luego la prórroga ya me ha costado un poquito más, son muchos meses sin sumar tantos minutos que cuesta, también el cambio de superficie, pues las piernas lo notan, pero bueno, me he visto bien, me voy contento con el partido realizado y a seguir sumando minutos cuando el míster lo considere. Tres categorías de diferencia entre vosotros y el jugueto Ortájar y prácticamente, sobre todo en la primera parte, ni se ha notado. No, bueno, esto sabemos que es así, a mí me ha tocado estar en el otro lado y cuando tiene un equipo grande siempre das un plus, siempre tienes un extra de motivación, sacas lo mejor de ti y al equipo grande pues le suele costar aclimatarse a las diferencias de superficie, de campo y bueno, es lo normal. Yo creo que este formato de Copa está hecho para eso, para que los clubes más humildes tengan esas opciones de pasar, de eliminar grandes, de vivir estos días y le da un poquito de emoción a la Copa, de entusiasmo y de alegría. También para nosotros es bonito venir a un pueblo y ver a todo el pueblo volcado con su gente, animando, empujando, al final del partido pues los saludo con los rivales y el agradecimiento por el partido, por el juego limpio que ha habido, la verdad que creo que es bonito para los dos lados, se sufre, pero al final, final feliz. En definitiva es una fiesta del fútbol que al final solo puede tener un vencedor y que en este caso ha habéis sido vosotros, aunque ellos también han tenido sus oportunidades. Sí, de hecho, bueno, ha habido fases del partido que creo que han tenido bastante más ocasiones que nosotros, que han estado muy cerca, que al tuve que decirlo ha estado otra vez a un nivel espectacular y ha acertado en momentos decisivos. También nosotros hemos tenido las nuestras, como el penalti de Dani, como otro remate al palo de Rubén. Bueno, ha habido un poco un toma y daca, ha habido momentos para los dos equipos y al final hemos tenido la fortuna de que quizá cuando a ellos ya les menguaban un poquito más las fuerzas, nosotros con la gente de Refresco hemos sido capaces de decantar el partido para nuestro lado. Estaba claro que al entrar el primero la tranquilidad os iba a venir a vosotros, el nerviosismo a ellos, iba a ser algo más sencillo, ¿no?, entre comillas. Sí, dentro de la dificultad que hay al final es una premisa que siempre se sale con ella en estos partidos, que si consigues cuando eres, teóricamente eres algo superior al rival, que cuando consigues abrir la lata luego van a entrar los demás por esa desesperación o esas ganas de ir hacia arriba de ellos y un poco del desorden, pero nos ha costado abrirla. Es verdad que cuando lo hemos logrado pues han entrado más y el equipo ya ha estado más cómodo, pero bueno, lógico en estos partidos, en estos ambientes y bueno, como he dicho, contentos por el objetivo que era pasar de ronda. Te voy a preguntar, como compañero, no sé si en algún momento, a nivel deportivo seguramente no, pero a nivel anímico, habéis visto superados, es decir, que no conseguíais ofrecer ese juego combinativo, esa continuidad de la que habla Robert, por eso habéis dicho, madre mía, en algún momento va a llegar el gol y de esta no nos hablamos. No, no, no verlo así como comentas tú, de madre mía o cómo están viniendo, pero hay que reconocer que este campo a nosotros nos ponía dificultades a la hora de realizar el juego combinativo que queremos hacer o que venimos acostumbrados a hacer, nos complicaba esa faceta, éramos mucha gente que veníamos de sumar pocos minutos y siempre hay un poquito de nerviosismo y luego que, como he dicho, el encanto de la Copa que es que se reúna todo el pueblo aquí para apoyar a su equipo y ese empuje, pues como ha dicho Rubén, que lo he podido escuchar, que cada saque de banda parecía ya media pasión de gol. El ambiente sí que da esa sensación de nerviosismo, de que se le podía escapar el partido. Nosotros dentro estábamos medio tranquilos en cuanto a confiar en nosotros y en que lo podíamos sacar, pero sí que ha habido momentos de sufrir y de que nos han apretado muy bien. No podemos pedir rival, pero vamos a pedir que no sea muy lejos, ¿no? Hombre, si nos dan a elegir que sea cerquita, que en esas fechas que nos va a tocar ya llevamos mucha carga de partidos y de viajes y, bueno, si puede ser cerca, pues mejor, pero bueno. Como te digo, hemos venido aquí y la verdad que se ha vivido un ambiente fantástico y lo hemos disfrutado, sufriendo en el campo porque se sufre, pero se disfruta del ambiente y del buen hacer del equipo rival y el buen comportamiento que creo que ha habido en el campo hoy. ¿Pueden hacer también tuyo? Normalmente es cilocampista hoy a nivel, bueno, hoy es defensa. Desde luego que si Rubén Alves algún día, Dios no lo quiera, tiene algún problema, ahí va a estar también Sergi Maestre, ¿no?, para cumplir. Sí, bueno, Sergi Maestre es un trabajador del Albacete y se dedica a jugar donde el entrenador quiere, es así de claro. Evidentemente yo prefiero jugar en el centro del campo, es donde he jugado siempre, donde estoy más cómodo. Hoy el míster me ha puesto de central y mi motivación era hacer un buen partido y mostrar que estoy disponible para jugar cuando me necesite y donde me necesite. Ese era mi objetivo hoy, he intentado ayudar, he intentado hacerlo bien y bueno, contento.